Un gran deseo por mí, por mí, por mí, por mí. Estas manos y esta boca, adolecer, es sentirse indeseados. Tanto deseo vivo y abierto, tantas palabras me llevan calma A la certeza de una muerte tan necesaria Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Por mí, por mí, por mí. Por mí, por mí, por mí, por mí. A esta hora, desde el sur del mundo, RCP. Ya lo sé. Voy a llorar desesperada. Cuando de un solo disparo, cortes el hilo que nos ata. Ya lo sé. Voy a llorar desesperada. Cuando por esa puerta, cuando por esa puerta ancha, vayas en busca de otra mirada. Que te miré como yo, hasta la otra orilla de tu corazón. Que te miré como yo, hasta la otra orilla de tu corazón. Ya lo sé. 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 Mira lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Aquí, siempre puedes. Ya lo sé. hoja del otoño en caer Deja que la vida te recoja una y otra vez yo no sé qué cuestión te di que ahora tiemblo por no verla morir Ya lo sé lo que nos une no es eterno lo han juntado los cuatro vientos queriendo hacer un encuentro en medio de nuestros cuerpos puedo soportar que las cosas fracasen lo que no puedo aguantar es que las cosas se se rajen no lo sé quizás el tiempo se haga el tonto juegue a hacerse ancho como el aire y nos regale muchas tardes más de amor bajo el sol bajo el sol bajo el sol bajo el sol rcp bajo el sol bajo el sol de mar de amor bajo el sol bajo el sol Yo no sé qué cuestión te di y ahora tiemblo por no verla morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde allí recorre otros 29 kilómetros antes de entregar sus aguas al río Vío Vío. El paisaje circundante está constituido por vegetación tipo estepa con especies de boldo, espino, guillay y árboles como álamos, eucaliptus y sauces, entre otros. En el salto existen una serie de servicios turísticos como hoteles, campings, restaurantes, zonas de picnic, artesanía, etc. Y así estamos llegando ya al fin del programa de hoy. Y RCP Radio Podcast te ha acompañado desde ya las gracias por permitirme estar a tu lado en tu ordenador, en tu computador, en tu notebook, en cualquier medio tecnológico por el cual haya llegado a tus oídos esta programación. Un abrazo muy grande a la distancia y esperamos que estés teniendo una muy buena día, tarde y noche. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos. Y recuerda que mañana ya nos estamos encontrando de nuevo en otra emisión de RCP Radio Podcast, que como siempre se transmite desde el sur del mundo, desde la octava región de Chile. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos. Un abrazo grande de nuevo y que Dios nos cuide a todos.